Cuenta Regresiva El 24 y el 31 de diciembre desde las 9 de la noche Vamos a esperar la navidad y el año nuevo juntos Cuenta Regresiva por la pantalla del canal local Con los mejores videos de internet, música y toda la onda para despedir el 2020 Ya sabes, el 24 y el 31 desde las 9 de la noche te esperamos en la pantalla del canal local